formaste parte de la selección colombia de esa época que todos recordamos sobre todo los los mayorcitos de 40 años no obviamente pero pero que pues su legado ha quedado allí y por estos días pues como todos ya sabemos lo que le sucedió a nuestro querido freddy rincón y a quien tú seguramente lograste conocer muy bien cómo te ha sentido al respecto háblanos un poquito de cómo era freddy rincón porque hablar de lo que le pasó hombre eso ya es una cuestión de tiempo y una tristeza que haya sucedido pero sería bonito recordar la vida de freddy mientras él pasa por este proceso cuéntanos algo de esa experiencia tuya con freddy rincón bueno a ver yo creo que la digamos la vida nuestra ha sido una vida muy bastante unida desde el primer momento que la conocí estoy muy una buena vista desde que llegó a la américa el aumento de la selección esto es la historia de los 90 donde siempre se destacó donde siempre se apareció en los partidos difíciles los partidos complicados en los partidos finales siempre el el porocho el primo como inicial siempre estaba ahí pero aparte de eso pues ya conocemos pues la historia de freddy como futbolista todo lo que logró pues mucha gente que no sabe que es un es un ser humano maravilloso generoso es bondadoso es un buen amigo siempre está en los momentos duro difícil cuando cuando el amigo lo necesita y yo con él a raíz de toda esa vida de futbolista que vivimos después de nuestros retiros que quedó la mitad quedó siempre la mitad más que el futbolista el amigo como el hermano porque siempre él ha pasado por otras situaciones y siempre yo he estado ahí lo llamo le doy consejo en las situaciones en situaciones contraria él igualmente me llama me da concierto hablamos de que estamos haciendo que qué proyecto hay en que nos podemos ayudar cosas que puede decirlo entonces creo que sí y todavía seguimos viviendo pues en torno de fútbol porque siempre llega la época donde siempre se presentan los eventos no volvemos nos reunimos el vive freddy jaro el nick volvemos a curar todas esas anécdotas que uno siempre que uno la cuenta siempre se echa a reír siempre hubo un gozo de todas las cosas y freddy genera genera mucha mucha alegría transparencia es una persona leal correcta que si él tiene que decirte la cosa te la dice él no se pone hasta ahí que pronto murmurando te llámate y te dice las cosas como son si la cogiste viendo pues también entonces yo creo que es un es un amigo leal y sincero en ese sentido